El 54% de los consumidores jóvenes descubren marcas a través de las redes sociales, desean ser parte de su círculo, no quieren verlo en un comercial, no quieren verlo en una red social, quieren sentirse como que ellos, mom, yo sé de esa marca, yo sé, es como el secreto, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora ya no existe mucha lealtad y podremos decir que también el consumidor pues está explorando y al explorar descubre y ahora la marca favorita de las nuevas generaciones posiblemente no sea la marca favorita de mamá, papá y abuela, anteriormente una buena marca pues se mantenía. ¡Gracias!